¿Qué pasó con tu amor sincero? ¿Quién mató la ilusión que nos hacía vivir? ¿Qué pasó? ¿Por qué te marchas de mi lado? Si yo te di lo mejor que había en mí Traicionera, hoy me dejas sufriendo Ya no podré vivir, te llevas tú mi vida Tú sabes que es así Traicionera, ¿por qué te alejas de mi lado? Sabes cuando te quiero Que sin ti yo me muero Y siempre ha sido así ¿Qué pasó con tu amor sincero? ¿Quién mató la ilusión que nos hacía vivir? ¿Qué pasó? ¿Por qué te marchas de mi lado? Si yo te di lo mejor que había en mí Traicionera, hoy me dejas sufriendo Ya no podré vivir, te llevas tú mi vida Tú sabes que es así Traicionera, ¿por qué te alejas de mi lado? Sabes cuando te quiero Que sin ti yo me muero Siempre ha sido así Seguimos en la voz de Paquito Berrocal Un riquísimo tema que ya puede solicitar en todas las emisoras de corte tropical de Costa Rica Arriba de Salsa Sabrosa La más reciente producción de su orquesta La Solución Esto que dice, Gavilán o Paloma Un homenaje al maestro de la canción El señor José José En la voz de Francisco Paquito Berrocal No me acabas de mirar, estaba sola Completamente bella y sensual Algo me arrastró hacia ti como una ola Y fui y te dije, hola, ¿qué tal? Esa noche entre tus brazos caí en la trampa Casaste al aprendiz de seductor Y me diste de comer sobre tu palma Haciéndome tu humilde servidor Amiga, hay que ver cómo es el amor Que vuelve a quien lo toma Gavilán o Paloma Gavilán o Paloma Pobre tonto Ingenio charlatán Que fui Paloma Por querer ser Gavilán Amiga, hay que ver cómo es el amor Que vuelve a quien lo toma Gavilán o Paloma Iba canto lentamente tu vestido Y tú no me dejaste de hablar Solamente suspirabas, te necesito Abrázame más fuerte Al mirarte me sentí desengañado Solo me dio un frío tu calor Lentamente te solté entre mis brazos Y di que estén desengañado Y di que estén desengañado Por favor Amiga, hay que ver cómo es el amor Que vuelve a quien lo toma Gavilán o Paloma Pobre tonto Pobre tonto Ingenio charlatán Que fui Paloma Por querer ser Gavilán Amiga, hay que ver cómo es el amor Que vuelve a quien lo toma Gavilán o Paloma Pobre tonto Ingenio charlatán Que fui Paloma Que fui Paloma Por querer ser Gavilán Que fui Paloma Por querer ser Gavilán Fui Paloma Terminé en tu red desatrapado Comuníquen los charlatán Fui Paloma Por querer ser Gavilán Fui Paloma Por querer ser Gavilán ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡No pude volar! ¿Gavirá o Paloma? ¿Con quién? ¡La solución! Fui Paloma por querer ser Gavilán Pobre tonto, ingenuo charlatán Que fui Paloma por querer ser Gavilán Fui Paloma por querer ser Gavilán Hay que ver cómo es el amor que vuelve a quien lo toma Gavilán o Paloma Bueno, ahora es el señor Francisco Paquito Merrojali Ese riquísimo tema, eso que decía Gavilán o Paloma Gracias, muchas gracias, el estilo de su orquesta es la solución